¡Suscríbete al canal! Estábamos tan orgullosos por ganar la Feria de Ciencias y exhibir aquí el Transformador. ¿Para qué? De los Underground. ¿Listo? Vale. ¡Fin! ¡Venga! ¡Acabemos con esto! ¡Tú y yo! Estará con nuestro proyecto. Por esa sala. ¡Venga, Tortuga! A ver nuestro proyecto. Mientras somos jóvenes. Bienvenidos al Centro Científico de Oscar, donde la innovación del mañana se hace... Ya voy, ya voy. Eh, ¿dónde nos han metido? Tengo el mapa del museo en el teléfono. Nuestro proyecto está en una exposición especial. Arriba. Qué ganas de ver nuestros nombres en el cartelito, como científicos de verdad. Hoy, el Centro Científico de Oscar. Mañana, los museos más importantes del mundo. No, 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 no. Es que son todos los servicios. El cultivo de algas es la clave para una vida subacuática sostenible y saludable. ¿De verdad? Ya se aplica su cultivo comercial e industrial a distintos productos... Añadir que estoy jugando en 360, pero... ¿A qué sabrán las alas? Repollo, ¿no? ¡Asqueroso! Me parece que necesitan más biólogos que turistas. Que sepas que a mí se me da muy bien arreglar la fotocomidora de la oficina. ¿Cuándo llegará Rick? Acaba de escribir y dice que va para el metro. ¿Así que podría tardar entre 30 minutos y dos horas? Algo así. Este modelo combina el diseño de un submarino con la integridad de un vehículo subacuático no tripulado en aguas profundas. El prototipo de Oscar abriría nuevas posibilidades a la capacidad de exploración humana. Tú y yo necesitamos uno de estos. Podríamos hacer uno con una aspiradora y neumáticos viejos si nos ponemos. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Vivir debajo del agua parece cosa de ciencia ficción? En absoluto. Los hábitats subacuáticos se han usado en todo el mundo desde 1960. Este modelo propone una residencia permanente bajo las olas. Hoy en Nueva York se construye hacia arriba para ahorrar espacio. Mañana la respuesta podría estar debajo del mar. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué? ¿Tienes miedo? De los timbrones, los espacios cerrados y oscuros no son la mía. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? La Tierra es más grande que la gente se imagina. El 95% de los océanos siguen inexplorados. Y podrían ser la siguiente frontera en asentamientos humanos. Se hace raro pensar en lo poco que sabemos del planeta. Esta parte como que es más grande. Gracias por traerlo. Este es uno de los primeros trajes de búzoo de principios del siglo XVIII. Los primeros trajes de búzoo a prueba de presión se crearon para trabajos de rescate. Hoy, este tipo de trajes los utilizan rescatistas, científicos y exploradores. ¿Crees que podría probármelo? Me encantaría verte intentando caminar con esa cosa. No será peor que tus zapatos del baile de primavera. Venga, los tuyos serán un par de centímetros más altos. La exposición especial está arriba. Ahí está el ascenso. Tenemos tiempo de echar un vistazo. Que nos vemos en el restaurante. Mediante el uso de una aleación con memoria de forma o metal con memoria, los científicos de Oscorp han creado este prototipo que puede cambiar de forma sin perder su estabilidad física. Algún día, el metal con memoria se podrá usar en muchos tipos de maquinaria e incluso en nuestros hogares. ¡Oh, mira esto! Metal que cambia de forma. Me gusta la idea, pero parece muy... ¿Qué podría mejor? Este modelo propone una iniciativa de terraformación y construcción de viviendas en Marte, el planeta más cercano. Esta comunidad está diseñada para contrarrestar las bajas temperaturas, aprovechar el agua y hacer posible la vida en el planeta Roma. Parece una pequeña comunidad en Marte. Necesito cafeterías y arte callejero. ¿Tenéis entradas para la exposición? Oh, se expone nuestro proyecto. No pensé que necesitáramos entrada. Pues sí, y está todo vendido. No puedo dejaros subir. Gracias, de todas formas. No puedo entrar a tu propio proyecto. Necesitamos otra forma de entrar. Ha dicho que no quedan entradas. Vale, ¿ves esa puerta? El pasillo que hay detrás rodea el ascensor. No podemos colarnos. No hay más remedio. Mañana quitan la exposición, nos quedaremos sin verla. Cerrada. Reconozco esa cerradura. Si le das con una luz, se abrirá. Las linternas de los móviles servirían, pero no llegan. Sí, si conseguimos deslizar algo reflectante bajo la puerta. ¿Algo reflectante? Estaría bien que además fuese algo mutable. Mutable. ¿Eso es que cambia de forma? Estás muy sofisticado tú, ¿eh? Ah, cállate. Aleación con memoria de forma. Puedo cambiar la forma en la app del museo. Es una pasada. Es un metamaterial. Ya está. Cógelo. Que nadie lo vea. Ya está. Vamos. Que nadie lo vea. Ahí está todo el mundo. Vaya, lo siento, tío. Nada, nada. Necesitamos algo reflectante. Vea cómo las herramientas externas interactúan con el ordenador del módulo de comandos. Podríamos recrear la idea, pero con una interfaz negral. Sobrecargaría nuestra energía central. No si la integramos a lo largo de toda la mañana. Desde distintos puntos de... Mira, dice algo reflectante. Deberíamos buscar un expositor de energía. ¿Qué más le haces, mató? Pero voy a tener que tomarme la tarde. Es una urgencia. ¿Otra vez? Peter, está pasando algo importante en tu casa, quizá. ¿Sabes que puedes contármelo? Estoy bien, pero... Siento tener que dejarle otra vez. No te preocupes. El trabajo te estará esperando cuando vuelves. Vi algo sobre energía solar cerca de la puerta cerrada. ¿Qué más le haces, mató? Yo creo que el expositor de energía solar tiene algo que podamos usar. En el Centro Científico de Oscar, también que visión se hace real y no. Ya existen naves con financiación pública y privada que exploran nuestro planeta, el sistema solar y la galaxia. Para comunicarse con ellas, los científicos usan antenas de radio que permiten enviar y recibir mensajes por el espacio interestelar. ¿Qué es esto? Ah, mira. Espejos solares pegajosos por detrás. Así engañaremos al mecanismo sensible a la luz. Ah, no. Tengo la luz. Avísame cuando la pegatina apunte al sensor para que la encienda. Nadie nos mira. Vamos, deprisa. Gracias. Así, ¿no? Ha funcionado. Lo conseguimos. Venga. A nuestro proyecto. ¿Qué pasa, chavales? ¡Qué pasada! Voy a echar de menos a hacer estas cosas contigo. ¿De qué estás hablando? Ah, hola. Estarás en Brooklyn Visions la semana que viene. Yo no. No voy a desaparecer del planeta. Seguiremos quedando. Estarás ocupado. No estaré tan ocupado. Con esto se ve que nos hace mucho tiempo. Sacaré tiempo para nosotros. En serio. Vale. No nos pongamos sensibleros. Vamos para arriba. Hola, papá. Hola, Mike. Hola, señor Davis. Finn manda saludos. ¿Os lo estáis pasando bien? Sacadle una foto a vuestro proyecto. Papá, no pasa nada. Pues claro que sí. Vale, vale. Nos haremos una foto. Te quiero, papá. Adiós. Ya está. El proyecto está al fondo. ¿Tendrán el transformador conectado? ¿Y para qué lo quieren si no? Aunque tendrán que aplicarle biomasa. Quizá conectarlo a la basura. ¿Todavía tienes un puesto como el que quiera de Oxford? Me cogieron. El programa Apolo logró una de las mayores hazañas de la humanidad. Pisar la luna. Desde entonces, los científicos han soñado con viajar más allá y asentarse un día en otros planetas del sistema solar. Módulo lunar del programa Apolo. ¡Eh! Podríamos llamar así a nuestro... ¡Oh! ¡Je, je, je, eh! ¡Mira eso! Auténticos científicos galardonados. No sabía que estábamos en la exposición especial. Con entrada. ¿Cómo has pasado? Eh, pagando entrada. ¿Y tú cómo? No importa. Eh, eh, juntaos. Haré una foto. También tienes que salir. Nos has ayudado con todo. Vale, vale. Sí, sí. De acuerdo. Hacedme sitio. ¡Dialelos! Ah, no pienso decir eso. Hola, igualito ahora. Fin. Tienes que saber. No pienso escucharte más. Tengo que decirle lo que le va a pasar al reactor. ¡No debes ir sin la tinta! ¡No debes ir sin la tinta! ¡No debes ir sin la tinta! ¡No debes! ¡Joder, chaval! Joder, chaval. ¡Golpe directo! ¿Listo? ¡Tuvo que doler! ¡Joder! ¡Me ha costado, eh! ¡Oh, vamos! ¡Es mi museo favorito! ¡No haces una vez! Los testistei. ¡Apérate! ¡Puede de estar por a mí! ¡No a todos los calles y las despiden más! ¡Eh! ¡Exfrontate a nosotros, impostor! ¡Fu! ¡Suscríbete! 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 ¡Para ti! ¡Podres! ¡No eres más fuerte que nosotros! ¿Dónde ha visto? ¿Le quieres esquivar, pedazo de imbécil? ¡Vamos aquí, idiota! ¡Vamos! ¿Tienes manos? ¡Pues pita! ¡Atención! ¡Atención! ¿Qué has hecho? ¡Te haré un tropeo para sumar caray! ¡Qué más! ¡Esto acabará contigo en el suelo! ¡Vamos! 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 ¡Qué valor es tan duro! ¿Aceptáis devoluciones? Creo que es un montón de garantías. ¡Más! ¡Suscríbete! ¡Hasta la ventana! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva el barco! ¡Ríndeme! ¡No puedes romper eso! ¡No tienes nada que hacer! ¿Cuántos hay que hacer? ¡Vamos a tomar suerte! ¡A dormir! ¡Vamos a tomar suerte! ¡No puedes romper eso! ¡Vamos a tomar suerte! ¡No puedes romper eso! ¡Maldito, los brawns! ¡No puedes romperlo! ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es tuyo? Tengo que llegar a Harlem. ¡Ya! Antes de que Finn destruya el reactor. Dime una cosa, Ganky. ¿Cómo va la evacuación? Mal. Roxanne y los Underground están por todas partes. Parece una zona de guerra. ¿Tú estás a salvo? ¿Y mi madre? Hemos conseguido a la tienda de... con un grupo pequeño, pero... Te estoy perdiendo. ¿Dónde estás? ¡Ganky! ¡Si me escuchas! Voy para allá. ¡Aguanta, tío! ¡Por favor! ¡Ganky! ¿Me oyes? ¡Ganky! ¡Aguantad! ¡Dá en la mira! Las tiendas no han sufrido daños, pero como no pare la lucha, acabarán sufriéndolos. ¡Sabe que cargare estos tránsitos! ¡Mandad las puertas a la 123 de Nortiz! ¡Perdemos gente! ¡Diana! ¡Derribas uno y aparecen tres! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Atacad! ¡Acabad con los Underground! ¡Perdoced a Spiderman vivos si es posible! ¡Ahí! ¡Ha vuelto! ¡He de acabar con esto! ¡No me viste pertenido! ¡Dolpe directo! hija de puta joder está tomando los huevos la pava esta vamos y 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 ¡Vete de aquí! ¡Nargo! ¡Por favor! ¡No quiero hacer esto! Ya, no pienso irme, Pete. Puedes ayudarme a detener eso o puedes matarme. Tú elige. ¿Lo has notado? ¡Tenemos que parar el reactor! ¡Quieto! Bien, bien, bien. Estamos dando papel. ¡No me gustan las palañas campales! Bueno, yo solo venía a deciros que no os preocupéis. No tendremos ningún problema si explota este edificio. ¿Qué digo? ¡Como se explota todo, Harlem! ¡Ah! La imagen queda a ser víctima de una de las ciudades de los ciudadanos. ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Roxon Plaza de Historia! ¡Próximamente! ¡Chica! ¡Roxon! ¡Nos vemos, chavales! ¡No! ¡Se hizo desacelerle! ¡Pero así no! ¡Sé la promesa que le hiciste a Ring! ¡Pero él no querría... ¡No lo menciones! ¡Sé que notas los temblores! ¡Ayúdame a pararlo! ¡Ese también no! ¡No querías la verdad! ¡Pues aquí está! ¡A Ring no le habría gustado que fuesen Stinkerer! ¡A callar! ¡Puedes ser así todo el día, Miles! ¡Tú también querías! ¡¿Cómo puedes defender a su asesino?! ¡No lo hago! ¡Pero no puedo sacrificar Karten por vengarme de Griegel! ¡Eso no es lo que hago! ¡Sí lo es! ¡Aunque tú no lo veas! ¡Por favor, Finn! ¡Estoy diciendo la verdad! ¡Y antes! ¡No debería haberte metido para entrar en los Anderthrunk! ¡Si pudiera volver atrás, no puedes! ¡Te di la oportunidad de irte! ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¡¿Por qué sigas luchando?! ¡Nadie! ¡¿Por qué?! ¡Soy Spiderman! ¡Otra vez! ¡Puedes darte la muerte! ¡Vale! ¡No me obligues a matarte! 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 Te cago en la puta Es mi idea Pues si, no dejes que el dolor te arruine la vida Tengo que esquivarla Es que no te cansas Si no entiendes, ayúdame Ayúdame Déjame que pare la fusión y nos vamos Hay malos así en la cámara, tío Casi me convierte hasta que volví a tener familia ¡La tienes! Tiento Cuantas más armas crees, más destruiré Puedo seguir así todo el día, Miles Shaba, quería... Por favor, para esto y vámonos a casa No hay vuelta atrás Por favor, Pain, estoy diciendo la verdad ¡Y antes! No debería haberse mentido para entrar en el camino Si pudiera volver atrás... No puedes No puedes enterarme No puedes enterarme No quiero hacer esto, Pit Entonces, Pan, vete Se acabó, Miles Sí No, sí No he� No! No. Se aralén No. 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 Se acabó a escuchar. Si nunca lo has hecho. Otra. No me debes entrar. Moriré en el intento. ¡Ahora sí! No, ya he echado la joya. Lo he inventado y ya se acabó. No se tiene miedo. Ah, no. No, por favor. Esto no debería pasar. ¡Puedo pararlo! ¡Bin! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! Todo está bien. Claro, vas a comer media ciudad. Todo está bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡No! ¡Hay mucho! ¡Tiempo! ¡Cinco! ¡Solo un poco! ¡Va a explotar ya! ¡Tengo que darme prisa! ¡No! ¡No! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! 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 ¡Viva! ¡Go! ¡No mire! ¡Muy! Esto era parte de Skyler, ¿no? ¡Cristas! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No pasa nada! ¡No puedo! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No puedo ser! ¿Cómo es posible? No lo entiendo. ¿Cómo puede ser eso? ¡No! ¡No, por favor! ¡Miles! ¡Oh, Dios! ¡Hijo, dime algo! ¡No! ¿Estáis todos? ¡Bien! ¡Estamos a salvo! ¡Todos! ¡Bien! 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 ¡Está! ¡Bien! Es tan joven. ¡Eh! ¡Chaval, sal de aquí! Nos ocuparemos. ¿Le has visto la cara? Buen trabajo, Spider-Man. Gracias. ¿Quién es? ¿Ese? Es nuestro Spider-Man. ¿Quién es más? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!